¿Qué es la hora de la hora de la hora de la hora? El enfoque de la mesa es el planteamiento del documento electrónico, insistiendo en la segunda parte que es desde la perspectiva del archivo electrónico, en eso vamos a insistir mucho y luego explicaremos por qué. La mesa la queremos ver de distintas perspectivas, entonces hay una perspectiva que es, lo voy a ir presentando en uno, es Alfonso Díaz, una perspectiva de archivo, de archivero, José Ramón Tumundez, una perspectiva más docente y Álvaro Tapia es una perspectiva más del enfoque informático. El enfoque de la mesa decía insistir muchísimo en lo que es la parte del archivo electrónico y ahora veremos por qué, o sea, no solo el trámite electrónico, no solo el expediente, sino después en nuestra última fase. Lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer es varios mensajes que sirvan después para que mis compañeros, desde su perspectiva, la que comentaba antes, cada uno en su especialidad, lo enfoquen, lo encaucen. El primer mensaje que quiero decir es un insistir, que seamos conscientes que ahora mismo el archivo, el documento electrónico, el archivo electrónico, el expediente electrónico están de moda, es decir, está viviendo un momento, empieza a haber una conciencia de la necesidad. Todos sabemos lo que estamos en este mundo, que el archivo, como las publicaciones, como la biblioteca, han sido un poco en manos pobres en las administraciones. Esto es solo de reconocer una realidad porque, bueno, sí, imaginemos que al Ministerio de Obras Públicas le preocupa hacer obras. El archivo y los otros sistemas están ahí y son secundarios. Sin embargo, estamos viviendo un momento donde esto empieza a preocupar porque el archivo no solo es el archivo. Arranca desde todo el trámite, estamos viviendo toda la cultura de trabajo, la cultura, la forma de ser, de vivir, de plantear, de moverse y de gestionar la administración, gestionar nuestro servicio diario. Decía que vivimos en una etapa que está ahora mismo de moda, empieza a haber esa conciencia. Hace dos días hemos celebrado una jornada con participación europea, aquí en España, aquí en Madrid, y con participación también de los representantes del Comité de Sectorio de Administración Electrónica de las comunidades autónomas, entidades locales, universidades y tal. Hemos tenido que cambiar dos veces de aforo porque las instituciones se iban llenando, no está bien. Este mismo congreso, CENIS, esta versión, tiene una parte muy fuerte en cuanto al documento electrónico dentro de su conjunción. Y ya, para que haya hacer la gracia estas obras, es que hasta Asteris es porciente y su último, si lo habéis visto en seguidores, cada uno tiene sus manías, bueno, pues el último es sobre el papirón. Otra mensaje que quiero hacer es que expediente electrónico, trámite electrónico, estamos haciendo todos a lo mejor desde 15 o 20 años. Y yo, el ejemplo que más se me ocurre es el movimiento del dinero, el traje con los bancos, se dan todas las circunstancias de lo que ahora mismo, más o menos, estamos intentando ordenar, organizar o hacer con el expediente electrónico. Entonces, no se mueve el dinero, se mueve su valor, hay una firma, unas claves, interoperamos con otras entidades, con otras personas, hay responsabilidades de cada uno de sus pasos, se está gestionando el documento, se establece un programa, se guarda después para el futuro, digamos, ese movimiento, ese asentamiento, lo que ha sido la parte del expediente. Y luego me quiero centrar, y aquí ya terminaría, es las tres esquinas en las que se mueve el documento electrónico en la perspectiva a la que lo hemos estado planteando, lo que queremos plantear en esta mesa, que es la normativa, la tecnológica y la conciencia cultural. La tecnológica, que puede parecer la más complicada, sin embargo, es la que mejor se ha movido, la que más se ha movido, antes del ENI y después del ENI. Hemos ido haciendo aplicaciones, resolviendo problemas, según los medios que tenía cada institución, uno más o menos, pero hay muchísimos más de los que pensamos y todos los conocemos. Ha hecho el problema de eso. Los anteriores al ENI han generado unos expedientes electrónicos que no sabemos dónde están o dónde, sobre todo, dónde van a estar en el futuro, no los vamos a poder recuperar. Incluso después del ENI se han hecho y se están haciendo magníficos tramitadores que se preocupan sobre todo de ese trámite, de la gestión, de lo que tengo que hacer. Pero terminan ahí, es decir, no se han preocupado después del archivado de cara al futuro, del archivo electrónico de cara al futuro. Probablemente, yo siempre digo, a veces, salvo cosas concretas que queramos recuperar, lo más positivo, lo más realista o lo más sereno es decir, bien, lo que hemos perdido, perdido está, no nos ocupemos de eso porque no vamos a resolver tampoco el futuro. Pero lo que sí es, si nos vamos de aquí con el mensaje claro de decir, no vamos a perder ni uno más, o sea, tenemos claro que todo lo que tramitemos ahora se tiene que conservar para el futuro, se tiene que vivir un proceso de archivo electrónico como tenemos claro desde hace muchísimos años con el papel, siglos. Esto es lo que yo llamo, por aquello de fijar un mensaje que se nos quede y lo que tengamos más claro, siempre digo que en esto hay una parte de apostolado, es decir, intentar que no se pierda documentación para el futuro patrimonio documental, los expedientes zombies, son esos expedientes que pululan, que está, que se han movido. Lo tenemos muy claro reflejado en aquellos disquetes, los floppy, los de tres y medio, porque lo tenemos imaginado en el soporte, pero no solo es eso. Hay otros en cintas o incluso en soportes actuales, que el soporte sí que es válido, se puede recuperar, lo que no se puede recuperar es por el programa donde está, y otros porque no sea previsto después que se recupere. Entonces, tarde o temprano necesitaremos espacio, se hará un formateo del disco, o se lanzará el disco Dios sabe dónde y de eso nos hemos encontrado en muchos rincones, muchísimo, cada vez que vamos a buscar archivos de papel aparecen de pronto cintas y tal, y seguro que tenéis anécdotas todos en ese sentido. Eso es lo que hay que cuidar, ese patrimonio documental que estamos aprendiendo, sobre todo que no perdamos más de cara al futuro. En la otra parte, la normativa, solo quiero mencionarla muy de pasada, es decir, tenemos lo que yo llamo un enorme, un gran código de interoperabilidad, es decir, se han desarrollado normas técnicas en el Ministerio, lo que ahora es la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, normas técnicas de interoperabilidad en todos los aspectos, o sea, en casi todos, es decir, que tenemos un marco normativo muy bueno como para arrancar, en este sentido, si nos queremos plantear programas como desarrollos, aplicaciones, todos, o sea, está, digamos, quedan algunos, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con un elaborador de una norma técnica de transferencia, pero se ha planteado, o sea, digamos, esas herramientas normativas técnicas que necesitaríamos para funcionar, esto está como bastante avanzado. Papel especial cobra la política de gestión de documentos electrónicos, porque cada vez se concibe como un trámite, yo siempre insisto en que realmente es una herramienta, tenemos que verla no como un trámite, sino como una herramienta, ese gran marco donde establecemos cómo vamos a gestionar los documentos, y si primero lo establecemos lo vamos a hacer bien, si arrancamos sin establecer ese gran marco, probablemente tendremos que volver después hacia atrás y solucionar problemas que no hemos previsto, porque no nos hemos sentado previamente a hacerlo. Entonces, insistir que la política de gestión de documentos, que es obligatoria por la ley, no lo consideramos como una obligación más, sino como esa herramienta imprescindible que nos va a venir muy bien, es la que nos va a permitir realmente avanzar y gestionar el documento electrónico. Y una referencia a la normativa, sobre todo porque se hizo ayer, la nueva normativa en el sentido de que la ley 39 de 2015 nos ha introducido el concepto de archivo único, que debe mantener un archivo único, establece que cada administración no está muy bien planteado, el reglamento que lo desarrolle definirá otras cosas y entre ellas, a qué se refiere con cada administración, se verá según se vaya desarrollando reglamentariamente, y luego los plazos que ayer también se plantearon. En este sentido, el archivo único tiene, en cuanto a plazos, son dos años después de la entrada en vigor de la ley. La entrada en vigor de la ley es en octubre del año que viene, perdón, octubre de este año, del 16 que estamos. Por lo cual, todas las administraciones tendrán que tener archivo único electrónico en octubre de 2018, excepto la Administración Penal de Estado, que en su propia estrategia, aprobada por el Consejo de Ministros, ha establecido que son dos años desde la aprobación, es decir, tendrá que estar un año antes que el resto de las administraciones, en octubre de 2017. He querido remontarlo, porque ayer hubo su polémica en torno a las fechas. Es muy probable que no se cumplan, desde luego no se van a cumplir en todos los casos. Lo que sí es bueno en este sentido es que nos está marcando una línea a la obligatoriedad y tal. Ya sabemos que a veces la legislación española, los plazos se hacen en el laboratorio y luego la realidad marca otros plazos. A veces muy diferentes a los del laboratorio. Ayer se mencionaba el caso de la adecuación a LENI, que teníamos que estar en 2014, en enero, y aún estamos bastante lejos de adecuarnos totalmente a LENI. Y, por último, digamos, con visión de optimismo, poner de manifiesto que existe una herramienta, estamos trabajando en una herramienta horizontal, pues está a disposición de todas las administraciones públicas, están haciendo ya programas piloto. Ayer se hizo una demostración aquí en el Congreso, dentro de las administraciones, de archivos, un programa de archivo adecuado a LENI. Está ya en programas piloto, estamos en pruebas y a servicio de todas las administraciones. Eso era por aquello de poner cumple todas las bases de archivo electrónico y saber que existe esa herramienta, por aquello de ponerlo hecho. Es decir, si queremos hacerlo, las herramientas las tenemos. Y ya, sin más, yo lo que daría paso es a mis compañeros de mesa, las tres vertientes que comentaba antes. Empezaríamos por Alfonso Díez Rodríguez, que siempre sabéis que las presentaciones se hacen mucho más breves de lo que alguien es. Uno elige tres cosas y lo pone. Quiero decir que es mucho más, voy a centrarme en un par de pinceladas de Alfonso Díez, que es archivero del Principado de Asturias, responsable de la administración y explotación del sistema de información y gestión de archivos, exigir, que es de Asturias, está también dedicado a la enseñanza. Y luego tiene una amplia bibliografía donde yo destacaría, por el tema que nos compete hoy, sobre todo sobre temas de archivística local y también del documento electrónico. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Nada, agradecer una vez más a la organización del CENIS, pues haber contado con, no conmigo, sino con la administración principal de Asturias para estar presente en este foro. Yo no voy a hablar de doctrina, sino que pretendo más un poco provocar al auditorio, con todo respeto. Y es que a hablar del día de ayer y de la jornada que hemos tenido en el Minar con nuestros colegas europeos sobre archivo electrónico, yo me pregunto lo siguiente. A estas alturas de esta película, con toda la tecnología que tenemos, con todos los desarrollos de inteligencia que hemos hecho, ¿para qué seguimos produciendo documentos? Pregunto yo. Pues lo seguimos haciendo. Pero además de seguir haciéndolo, lo seguimos acumulando desde mi punto de vista, además de forma reiterada. Y ahora decía Gerardo, al principio de su intervención, de que el archivo está de moda. Es decir, hemos producido documentos y ahora está de moda el archivo. Tenemos que conservarlos, que archivarlos. ¿Por qué? Bueno, pues por un hecho singular que todos conocemos. Y esto nos va a permitir discernir qué es nuestro objeto de negocio y qué no es nuestro no objeto de negocio. Los documentos que producimos y los documentos que vamos a gestionar y administrar son aquellos que son objetos jurídicos, probatorios de derechos y obligaciones entre las relaciones entre partes. Por eso fijamos esas relaciones jurídicas y esos derechos, lo fijamos ahora en un soporte electrónico, y por eso muchos de ellos, que no todos, tenemos la obligación de conservarlos, de mantenerlos y de ponerlos a disposición de quien los necesite en la acreditación de esos derechos y obligaciones. Pero además los documentos, como todos sabemos, tienen un plus más, que es ese plus de patrimonio documental. Voy a utilizar un término de memoria del Estado, de la Nación o de las instituciones. Tengo un amigo que cada vez que oye el término memoria referido a los archivos dice que se tomó un chupito. Yo no quiero que empiece la mañana ya con el hígado un poquito tocado. Pero por eso los conservamos. Lo que ocurre es que nos encontramos, que venimos de una realidad que es el mundo físico, el mundo papel, y estamos en esa transformación digital al mundo de lo electrónico. Y aquí surge el gran reto, pero que creo puede ser asumible de una forma bastante fácil. Ahora bien, el otro día nos planteábamos en la jornada, y retomo aquella parte y lo planteo aquí ahora, nos planteamos en la jornada si cuando empezamos a planificar estos proyectos de gestión de documentos y administración electrónica o de archivo electrónico, lo hacemos desde un punto racional, desprendiéndonos de todo ese bagaje, de esas alforjas que llevamos, de esas actividades que hemos tenido que realizar en el mundo papel, y lo hacemos desde una perspectiva electrónica, de una perspectiva digital. Y ese creo que es el gran reto de la gestión de documentos electrónicos y de la administración de esos documentos en los archivos electrónicos. El ser capaces en los proyectos de deshacernos de todas esas actividades que me aportan valor a los procesos, que me aportan valor a las organizaciones desde el punto de vista tanto de la producción como de la gestión de documentos. Y esto me lleva a hacer una reivindicación. Yo soy muy defensor del actual marco jurídico en cuanto a la producción, gestión y administración de documentos que se ha desarrollado a partir de la Ley 11. Podría estar mejor, podría haber estado peor, pero yo creo que tenemos, desde el punto de vista de los profesionales, de los archivos, creo que tenemos por primera vez un marco jurídico muy aceptable que nos permite trabajar con seguridad. Y una de las piezas claves o angulares del marco jurídico creo que es la necesidad de planificar toda nuestra actividad en las organizaciones a través de las políticas de gestión de documentos. Yo aquí tengo una reivindicación con respecto a la política general del Estado, que quizás en una sucesiva revisión de la misma se pudiese incluir. Cuando hablamos de ciclo de producción de los documentos, o perdón, de ciclo de vida de los documentos, nos entendemos desde que esto se produce en los sistemas de tramitación y ya tenemos físicamente, aunque sea electrónico el documento, hasta que lo gestionamos y administramos para su conservación de los archivos. Y a mí, en las políticas de gestión de documentos con carácter general, me falta una fase de gestión de documentos. Una fase que sí contempla la norma ISO 15489 de gestión de documentos y que no sé por qué la política se ha deshecha. Lo desconozco. Bueno, es una reivindicación que da ahora. Que es la fase de diseño de los documentos. Y ese es, sin duda alguna, el cimiento a partir del cual vamos a poder, no solamente producir documentos electrónicos de una forma eficiente y de una forma eficaz, sino que también administrarlos y además anticipando una actividad muy importante que va a tener que ver con la accesibilidad, con la transparencia, que es así que es una moda, en cuanto al uso de las informaciones contenidas en esos documentos. Creo que la fase de diseño que contempla ISO, que contempla nuestro ordenamiento jurídico, debería contemplarla. Y precisamente en ese diseño para cada tipo de documento es donde deberíamos establecer qué metadatos de acceso, qué metadatos van a tener restricciones con respecto a la ley de protección de datos personales, etc. Si cuando ejecutamos una actividad administrativa que se manifiesta jurídicamente en un documento, si ese documento va a venir de un modelo, de una estructura de datos, que son las famosas plantillas, y es el que viene con sus metadatos de seguridad, acceso, eliminación, etc., etc., estamos anticipando tareas y creo que estamos siendo más eficientes. Dos cuestiones fundamentales. Creo que tenemos que dejar de pensar, no tenemos solucionado todavía el problema de la gestión de los documentos en papel, en muchas organizaciones, aún ese problema nos ha gestionado y ya estamos en el paso siguiente, que es lo electrónico. Yo, como soy muy optimista, y además llevan esto ya muchos años, creo que el problema que yo creo que se plantea es el ser capaces o el no ser capaces de desprendernos de ese bagaje de la cultura en papel que tenemos para entrar en un mundo que es absolutamente, totalmente racional y más sencillo, porque tiene todas las garantías para poder trabajar. En la tarde de ayer, en una mesa que no recuerdo cuál era, alguien ha preguntado, ¿cuál es el problema? Se planteó el problema de que había un problema organizativo en cuanto a las planificaciones de todos los proyectos de gestión y había alguien que no recuerdo quién era y decía, no, el problema está, pasa o la solución pasa por un gestor documental, que yo no sé lo que es. Yo creo que pasan por muchos procesos que afectan al diseño, a la producción, a la gestión, a la administración y a la seguridad de todos y cada uno de nosotros que como personas somos productores y usuarios de documentos y tenemos nuestros derechos y obligaciones ahí reflejadas. ¿Por qué tenemos los archivos en las organizaciones? Por lo mismo que tenemos nuestras escrituras de propiedad. Ana Ylín Susano Juicio se le ocurre que las sus escrituras de propiedad o a veces guardamos nuestras facturas electrónicas de telefonía porque tenemos que hacer un tipo de reclamación por eso los guarda la administración y además los documentos de la administración yo casi me atrevería a decir que no son de la administración son de la ciudadanía. La administración tiene una encomienda de gestión para administrar y gestionar esos derechos a través de los ciudadanos. Ayer hablábamos cuando en el ámbito de la innovación social, de la innovación participativa hablábamos de eso. Pues bueno, el archivo en ese sentido también no deja de ser el gestor de esos derechos de la ciudadanía a través de los documentos como efectos jurídicos de derecho. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. No resisto la tentación de hacer la pregunta esa después de oírte de ¿seguimos pensando en papel o ya estamos pensando en digital? Yo puedo decir que creo que pienso en digital y además hay mucha gente que todavía piensa en papel incluso planifica porque ya que piensen no está malo planifica en papel. Yo creo el otro día en la jornada del ministerio y siento aludir pero ha sido una jornada muy buena yo saqué una conclusión y digo de verdad es que estamos mareando los documentos yo es que voy a pedir respeto para los documentos. Precisamente por pensar en papel. Gracias, Alfonso. Bueno, si el siguiente desde la óptica académica que comentábamos antes es José Ramón Cruz Mundé es profesor titular de archivística de la Universidad Carlos III director del máster de archivística de la misma universidad es miembro del comité ejecutivo del Consejo Internacional de Archivos y tiene una gran producción 25 monografías y muchísimos artículos. Yo destacaría sobre todo por el sitio en que estamos y el tema el manual de archivística cuando quiera. Muchas gracias Gerardo y muchas gracias tanto a los organizadores por haber dado la oportunidad de compartir estos momentos de primera hora de la mañana con todos ustedes cuando digo todos digo de verdad porque la sala está sorpresivamente refleta para las horas en las que nos encontramos. Y también me alegra la presencia cada vez mayor del mundo de la archivística el mundo de los archivos de la gestión de los documentos en un foro de este tipo de innovación en el sector público quizá contestando quizá contestando también a la pregunta de si pensamos en papel o en digital yo creo que desde luego a los archiveros nos va bien y mejor que nunca pensando como lo hacemos cada vez más en digital porque en el mundo en papel nuestra función ha sido vista tradicionalmente como una función mayoritariamente finalista y el archivo como depositar en todo aquello que nos servía para el funcionamiento diario de las organizaciones y las tecnologías que parece que se están devorando tantos puestos y tantas especializaciones en nuestro caso se han convertido en un poderoso aliado desde el punto de vista que nos han puesto en el centro de la cuestión de la administración electrónica de un gobierno electrónico como quieran denominarlo es lógico hablar desde el punto de vista que al principio y entre muchos cause extrañeza pero que pinta el archivo que pintan los archiveros en todo esto si siempre han estado allí en el último lugar de la cadena administrativa pues precisamente lo que han puesto de relieve las tecnologías y su aplicación al procedimiento administrativo y en general de todas las organizaciones es que la gestión de los documentos en consecuencia la gestión archivística es un proceso que abarca todo el ciclo de vida de los documentos un concepto que afortunadamente se ha introducido ya en la legislación sectorial para garantizarnos una adecuada gestión de los documentos y la existencia futura de un archivo electrónico único esto implica anticipación es decir las funciones de la gestión de los documentos deben de incorporarse en el mismo momento del diseño de los procedimientos además de anticipación implica integración la gestión de los documentos no es algo que se haga al final ni solo al principio sino también durante todo el periodo de producción administrativa y solo así podemos garantizar la conservación y la preservación de los documentos el marco técnico el NTI y su desarrollo lo ha visto con claridad y la verdad es que cuenta con herramientas como nunca hubiéramos soñado y como en muchos países no están todavía desarrolladas sin embargo desde mi punto de vista todavía falta falta algo muy importante además de la presencia en el artículo famoso 17 que acabamos de haber proyectado de la ley 39 hace falta un marco legal suficiente y adecuado como lo tienen otros muchos países hace falta una ley de archivos que integre la función archivística no solo desde el punto de vista patrimonial que esto lo veremos haciendo más o menos bien desde siempre y en consonancia con esto hace falta una ley de libertad de acceso a la información nosotros los grandes caballos de batalla de la función social de los archivos y de la asistencia y de la conservación misma de los documentos como decía otros países de nuestro entorno lo han hecho lo han resultado bien y van por el camino adecuado no tenemos que reinventar nada sino simplemente fijarnos en lo que van haciendo quienes nos llevan ventaja esto nos pondría también de relieve que falta una autoridad competente una autoridad única competente en la materia hasta ahora desde el punto de vista tradicional los archivos se han ubicado en el ámbito de la cultura y para eso está la subdirección general correspondiente pero el decreto del año 2011 que desarrolla la ley parcialmente la ley de patrimonio histórico en materia de archivos reconoce que un departamento de cultura es insuficiente o no tiene capacidad para intervenir transversalmente en la administración y le otorga funciones de podemos decir de diseño de dirección o de coordinación al ministerio de la presidencia y la ley 39 del 2015 termina dando también competencias al ministerio de hacienda y administraciones públicas respecto de la validación o no de los sistemas de archivo electrónico único que desarrollen en el futuro las administraciones públicas fuera de la AGE con lo cual nos encontramos con que si ya no encajábamos bien con un sistema bicéfalo pues vamos hacia un sistema tricéfalo quizá me equivoque pero me da la impresión de que esto va a provocar más disfuncionalidades que ventajas es que es fundamental que la administración del Estado decida de una vez por todas poner los archivos donde corresponde o bien del lado del dinero en Hacienda que estaríamos muy bien o bien del lado de la gobernanza pública que sería en un ministerio de la presidencia porque una muestra de lo que les digo es el propio concepto en mi opinión claro del de archivo único que da la ley 39 que hemos comentado y es que no deja de tener una cierta visión patrimonialista o sea que sigue heredando del pensamiento en papel esa misión del archivo como garante último que sí que es patrimonio pero para constituir ese patrimonio para ser garantes de la conservación o de la preservación si lo prefieren hace falta primero hacer más o menos todo lo que he descrito al comienzo de mi intervención con lo cual no en mi opinión me encaja muy bien en la administración electrónica es mantener esta división entre producción administrativa y archivo creo que son dos partes en las que está un concepto algo más amplio que es meramente de archivo que es la gestión de los documentos incluso yéndonos a este aspecto patrimonial que es importante como comentaba muy bien con ese concepto de ese término que ha empleado Gerardo de los expedientes zombies la propia la propia preservación en el mundo electrónico implica anticipación es decir la cadena de custodia no es un momento sino es una cadena es un proceso y empieza en el mismo diseño de los documentos comienza en el momento en el que hay que incorporar los metadatos relativos a la preservación relativos al uso y al régimen futuro de esos documentos una vez que se hayan creado y estén en activo y es algo que no se puede quedar para el final porque cuando llegan a esa situación de archivo final en el mundo electrónico son difíciles de gestionar y aquí hay una herramienta muy potente que la actividad de los archivos viene desarrollando desde hace tiempo que es la selección nuestra capacidad según uno de los últimos estudios de Gartner la capacidad de la sociedad o de la humanidad de los países de producir información se multiplica por ocho cada pocos años cada dos o tres años pero la capacidad de retener solamente cada cuatro luego aquí hay mucha información que es ambiental información que no tiene tiene un ciclo de vida bastante corto pero aún así hay un la preservación o la conservación implica un problema crítico que es la selección es fundamental aplicar los procedimientos archivísticos para la selección de los documentos decidir refinar muy bien qué vamos a conservar de cara al futuro porque les puedo asegurar que la preservación o la conservación digital no es un tema sencillo y estamos bastante lejos de haberlo resuelto recientemente junto con una compañera de la universidad hemos hecho un estudio que acabamos de publicar sobre los costes de la preservación digital analizando los diez principales modelos de cálculo de costes de la preservación digital y nos encontramos que mientras no sé para una administración es fácil conocer lo que le cuesta mantener un servicio determinado ni para la administración ni para las empresas es fácil saber qué es lo que les cuesta y qué es lo que les va a costar a largo plazo la conservación digital porque se pretende permanente como lo hacemos con el papel así es que me había hecho el propósito de no agotar mi tiempo pero voy camino de incumplirlo en cualquier caso lo peor y lo más costoso sería la inacción parece que al menos la administración general del estado lo tiene bastante claro y va por el buen camino y espero y es mi deseo que esto continúe así muchas gracias muchas gracias José Ramón bueno cerraríamos la mesa la óptica que comentaba antes desde la tecnología y de la informática es Álvaro Tapia Sancho es su director general adjunto de estudios y sistemas de información en la dirección general del catastro que tiene como todos sabemos y todos vivimos una gran producción y gestión documental y luego sí quería destacar además de su de su puesto en la dirección general igual que he comentado antes la producción literaria de los demás de la mesa la producción literaria de Álvaro la tiene sobre sus impresiones sus trabajos y tal en un blog que se llama alvarotapia.com que he echado un vistazo y la verdad es que merece la pena invito a todos tenemos distintas versiones o distintas facetas en esta mesa sobre cómo acudir a la producción de cada cual cuando quieres bueno buenos días a todos muchas gracias Gerardo yo voy a cambiar un poco la perspectiva con respecto a mis compañeros voy a intentar daros una perspectiva un poco más operativa más práctica de la aplicación de los esquemas nacionales de interoperabilidad y del documento electrónico y el expediente electrónico en concreto sí que me gustaría que salísseis de aquí con una idea quizá un poco nueva un poco diferente y es que la gestión de documentos electrónicos de expedientes electrónicos no sólo es una cuestión teórica que debemos cumplir por mandato legal etcétera sino que es una cuestión que también puede transformar organizaciones y hacerlas más eficientes como es el caso nuestro de la dirección general del catastro un poco lo que os quiero contar de una forma muy rápida es un proyecto que nosotros hemos llevado a cabo de 2011 a 2014 que es el proyecto de documento electrónico lo que hemos hecho es hacer un cambio en la forma que tenemos de trabajar en la organización y basarla todo en la gestión de documentos y expedientes electrónicos es decir hemos pasado de una organización que tenía cero documentos en su archivo electrónico a una organización que en cuatro años tiene casi 90 millones en concreto 87 millones de documentos y que genera 20 millones de documentos electrónicos de acuerdo a los esquemas nacionales de interoperabilidad y con el objetivo de interoperar justamente eso de intercambiarlos ¿qué ventajas tiene esto? pues bueno como os voy a contar brevemente tiene muchísimas para una organización problemas pues también tiene algunos en la implementación que comentaremos porque como han dicho Alfonso y Gerardo al final hay que pensar en electrónico hay que dejar el papel y empezar a pensar en electrónico lo cual para una organización no es fácil no exige un cambio cultural ¿qué problemas nos encontrábamos nosotros? porque seguro que vosotros tenéis algo parecido nosotros generábamos en cuanto a documentos generábamos documentos que llevábamos al vuelo es decir que no guardábamos que los teníamos que regenerar que no tenían contexto que era complicado intercambiarlos que no teníamos posibilidad de un archivo real todo lo gestionábamos en papel con lo que eso tiene que hemos hecho bueno pues hemos hecho toda la vida nuestra gestión nuestra tramitación pues era un poco ineficiente por tiempos por inseguridad pérdidas etcétera y además teníamos cierta ineficiencia en los intercambios ya sea entre nuestros organismos internos como con respecto a todos los organismos con los que intercambiamos y ahí es un poco donde reside también la clave de esto y por qué lo hemos llevado a cabo cada vez nuestra organización tiende a intercambiar más documentos y expedientes con lo cual hemos tenido que hacer una transformación y bueno pues desde el punto de vista archivístico efectivamente no teníamos un control exacto del archivo electrónico no teníamos archivo electrónico y teníamos además muchos problemas con el archivo en papel o sea que el documento electrónico también nos ha servido pues para para solucionar ciertos problemas con el archivo en papel como os digo nuestra organización está cambiando cada vez somos menos cada vez hay que buscar más la eficiencia y cada vez teníamos tenemos que encomendar la gestión de muchas cosas a organismos que colaboran con nosotros incluso internamente dentro de nuestra organización cada vez tenemos que mover más rápido expedientes y documentos entre nuestras diferentes delegaciones entonces estaba claro que teníamos que acometer un cambio y teníamos que producir y gestionar de una manera de manera diferente ¿cómo lo hemos hecho? pues bueno lo hemos hecho a través de la gestión electrónica de todos nuestros procedimientos y todo esto lo hemos basado pues en el documento electrónico y en el expediente electrónico acorde a los esquemas nacionales de interoperabilidad esto pues como os digo no os voy a contar todas las fases porque no tenemos tiempo pero en concreto exige pues como comentaban mis compañeros exige un cambio un cambio cultural una nueva forma de pensar una redefinición de documentos de todas las fases por las que pasa un documento a lo largo de su ciclo de vida repensar todo esto hay que pensar pues de acuerdo a LENI pues todos todas las formas de adecuarte todos los metadatos todos los sistemas de firma el almacenamiento de todos estos documentos hay que invertir en acondicionar mucho los sistemas de información por ejemplo pues hay que tener repositorios perfectamente preparados sistemas de intercambio sistemas de transformación del papel a lo electrónico bueno pues hay que hacer una gran inversión y luego hay que hacer una gran inversión también en transformar la cultura organizativa para que la organización piense como decíamos en digital que tengamos otra forma de proceder otra parte importante y que es bastante costosa es cuando cometes un proyecto de este tipo es que todo tu entorno sea acorde a lo que tú haces es decir es que todo tú puedes producir documentos expedientes electrónicos pero necesitas alguien que los reciba que los intercambie contigo para que el modelo de eficiencia sea completo ¿cuál es nuestra situación actual? por si bueno sirve de ejemplo en cuatro años hemos pasado pues de como digo de no tener archivo electrónico a tener más de 87 millones de documentos generamos 20 millones de documentos al año tenemos 62 millones de documentos emitidos por nuestras aplicaciones es decir de esos documentos al vuelo que generábamos hemos pasado a tener 62 millones totalmente contextualizados a través de metadatos a través de series totalmente intercambiables tenemos también un proceso de transformación del papel a lo electrónico estamos luchando muy fuerte para que cada vez entre menos papel para cada vez gestionar todo más en electrónico lo cual es más eficiente para nosotros pero bueno cada año pues vamos digitalizando mucho que es algo muy costoso para una organización y tenemos ahora mismo pues más o menos unos 22 millones de documentos ¿cuál es nuestra situación en cuanto a expedientes? pues ahora mismo durante el 2015 por ejemplo pues hemos podido tramitar un millón y medio de expedientes totalmente electrónicos ya sea por nosotros ya sea intercambiados con otros organismos lo cual pues nos da una potencia y una eficiencia de gestión bastante grande hemos intercambiado por ejemplo 26.000 expedientes entre nuestras propias dependencias por cuestiones de eficiencia y de competencia es decir expedientes que entran en por ejemplo Madrid y se pasan en formato electrónico a otra de nuestras dependencias se tramitan y todo esto pues reduciendo tiempos aumentando seguridad etcétera y en 2016 que es otra cosa bastante importante pues todo el intercambio en papel que hacíamos con los tribunales económicos lo vamos a sustituir por un intercambio electrónico basado en el esquema nacional de interoperabilidad entonces lo que os quería transmitir yo con esta intervención es que el documento electrónico el expediente electrónico el esquema nacional de interoperabilidad toda la normativa no solo es un un final que hay que llegar sino que es un medio para que las las organizaciones que lo necesitan como es el caso de la nuestra y el caso de muchas pues puedan aumentar su eficiencia puedan transformarse es verdad que esto como os digo requiere un esfuerzo muy muy importante un cambio cultural nosotros hemos luchado mucho con el propio esquema nacional de interoperabilidad con las normas técnicas hemos tenido que pegarnos mucho con ellas con lo que nosotros llamamos un poco la lucha entre lo teórico y lo práctico estas normas pues son generales y hay que adaptarlas a casos particulares y hay que hay que darles cierta vuelta y bueno un poco lo que os quería transmitir es eso es que es que a través de este tipo de iniciativas pues se pueden cambiar organizaciones y que realmente nosotros que nos ha costado mucho ahora mismo no entendemos como podíamos como podíamos trabajar de otra forma y bueno nada más muchas gracias muchas gracias Álvaro bueno estaba preocupado yo diciendo esto del silencio no sé si es que no levantamos ni el ronquido o es que están atentos pero ha llegado una pregunta con lo cual quiere decir que esta es la prueba de la verdad que efectivamente estamos atentos no es la otra opción vamos a ver la pregunta que es Daniel Ocaña indistintamente o Alfonso Díaz con lo cual yo ya cedo directamente estamos pensando estamos pasando de pensar en papel a pensar en digital pero seguimos pensando en documento entre comillas documento en el que se centran políticas y normas sin embargo cada vez más las administraciones públicas gestionan datos también entre comillas en bases de datos ¿cómo ve el papel del archivo respecto a estas y aclaras sin valor jurídico? Si dice indistintamente menciona o en todo caso a ti o sea que como que yo con respecto a yo con respecto a las bases de datos y a los datos autárquicos sin relación con una actividad con una función con una demanda de la propia administración yo creo que no es competencia ni su administración ni su gestión del ámbito del archivo ni electrónico ni no electrónico yo creo que las bases de datos no dejan de ser fuentes digamos de información para la constitución de para la producción de documentos salvo algunas muy concretas o pueden ser las bases de datos de los registros generales que es un formato de base de datos y que además es de conservación permanente por razones obvias pero habría que hacer como cuando hablamos de documento en general ver cuáles tienen repercusiones jurídicas en cuanto a la custodia de esos datos y cuáles simplemente son datos sin valor jurídico que solamente utilizamos para la toma de decisiones yo no soy partidario de las bases de datos que entran dentro del circuito ¿qué es comentar? no sé lo único que se me ocurre añadir porque creo que lo ha dejado bien claro Alfonso es que efectivamente seguimos hablando de documentos y de expedientes como seguimos haciendo las mismas cosas es decir las tecnologías han introducido cambios muy profundos nos permiten ir más allá y más rápido y hacer más cosas pero no han transformado en sí la esencia de lo que hacemos es decir las administraciones públicas siguen gestionando unas competencias se distribuyen las materias entre los distintos organismos y tienen unas funciones del servicio público que en sí mismas no han cambiado es decir que la tecnología es desde este punto de vista es un medio un medio muy potente y en ese sentido no es necesario tampoco que haya un distinto entre el concepto de documento desde el punto de vista del tradicional la tradición en papel al actual al tecnológico Yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado pero sí que hay un pequeño aspecto que sí que me inquieta de las bases de datos es que a veces igual que las estadísticas cuando se hace un estudio de valoración se plantea el expurbo a veces se permite la destrucción de papel porque los principales datos están recogidos por ejemplo en una estadística perfecto la estadística está y ha quedado ahí pero a veces se apoyan en que están recogidos en una base de datos entonces esa base de datos ha adquirido ya un papel algo mayor porque hemos basado la conservación de ese documento de ese contenido lo hemos basado en que está perdón por la redundancia en una base de datos entonces esta parte yo sí que creo que de alguna manera hay otro planteamiento más drástico es decir esto no se puede destruir porque la base de datos no va a tener valor pero eso significa acumular papel y estamos intentando buscar la fórmula con lo cual si lo estamos planteando o sea asentándolo en la existencia de base de datos a esa base quizá como las que habéis planteado que tienen ese valor jurídico habría que darle ese valor jurídico claro porque le estamos planteando un estadio mayor que la mera base de gestión no sé si queréis comentar algo más dice que no que no tenemos nada más que comentar muchas gracias y muchas gracias a la organización sobre todo por la dedicación este año al tema de la gestión documental y el archivo electrónico gracias y gracias a ustedes gracias